Importantes novedades en la jefatura de policía de Río Negro en la jornada de hoy y tienen que ver con la designación, el nombramiento de Mario José Altuna, abogado barilochense que trabaja en la fuerza desde el 2010 como el nuevo jefe de policía en reemplazo de Fabián Gatti. Tratamos de hablar con las autoridades, se encuentran en San Carlos de Bariloche en la actualidad, pero ya por intermedio de una gacetilla del gobierno provincial esta mañana se confirmó esta novedad y se adelantó que en los próximos días se va a estar concretando con un acto el traspaso de la fuerza al nuevo jefe de la policía de Río Negro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.